¡Oh, oh, oh! ¡Hijo mío! Para eso deben llamar a Boston Medical Group. Ellos pueden ayudarte. Semana de actividad deportiva en Necoclí con el Festival de Playa Teleantioquia. Las emociones del fútbol playa coincidieron con las fiestas de fin de año del municipio. Liliana Martínez es la única mujer que sanciona faltas y saca tarjetas en el Festival de Playa. Llegar a arbitraje porque jugaba mucho fútbol. Pero la verdad a veces no me quedaba como para los pasajes de la universidad. Entonces me invitaron a pertenecer a una escuela y de ahí me enamoré. Un amor algo extraño en una labor complicada. De bueno, pues que tú lo disfrutas. Pero de malos siempre somos los malos, siempre a veces somos los culpables de que los equipos pierdan. La gente nunca queda conforme. El ex arquero de Envigado Jefferson Martínez es su hermano y tiene mucho que ver en que a ella le guste entrar a la cancha. He pasado por Envigado Millonarios y con Jefferson tuve la oportunidad de mis primeros fininos en el fútbol porque me tocaba cuidarlo. Entonces yo lo colocaba en la tapar y yo cuateaba. El Festival de Playa Teleantioquia continúa este fin de semana y Liliana hará lo que le gusta, pitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.